En el primer año de la siguiente legislatura vamos a aprobar una ley. Ya sé que esto le pondrá un poco alterados al sector eléctrico y seguramente tendré llamadas mañana y pasado mañana de algún gran operador que me diga que dónde vamos. Pues vamos con mucha claridad. Vamos a establecer una ley que haga imposible que tengamos que tramitar por fuerza los expedientes para parques eólicos o para fotovoltaicos en la región, que está muy bien, que además queremos, que generan su riqueza, que nosotros lo vemos bien, pero que tengamos la obligación de hacer eso y al mismo tiempo tengamos que padecer que en muchos de los sitios donde se están poniendo placas fotovoltaicas, cuando una empresa nuestra quiere instalarse, resulta que no tiene potencia energética. Porque son conductos que van distintos. Nosotros cargamos a la red y luego la red no te lo pone a ti. Esto se va a acabar, obviamente. Tenemos competencias en la distribución como comunidad autónoma y, por tanto, vamos a entrar de lleno en ese terreno de manera que vamos a condicionar la tramitación y la aprobación de los proyectos de expansión energética a que en la zona de afección donde se instalan esté garantizado el consumo energético y el abastecimiento energético fundamentalmente de carácter económico. Entonces, vamos a empezar en la posiciónizada. Gracias por ver el video.